La verdad que es una alegría enorme, no se ve por el barbijo, pero desde el mediodía que estamos sonriendo, que somos muchos los que sonreímos, Hortensia es una persona muy querida en nuestro barrio, es un símbolo. Hace muchos años ustedes pudieron visualizar cuando Hortensia le había mordido un perro, y ahí se hizo muy conocida, mucha gente nos ayudó y bueno, de ahí y también de antes venimos acompañando, hemos podido mejorarle su casita, hemos podido conseguirle un montón de cosas para que ella pueda vivir mejor y nos pusimos así como meta de que no pase un invierno más sin gas. A partir de hoy y con el esfuerzo de muchísima gente, quiero agradecerle en primer lugar a todos los vecinos, porque hicimos venta de pollos, hemos conseguido, tenemos un vecino Helio de Lomega, que con su familia hizo todos los trámites totalmente gratis, a Ferrari de la municipalidad que dio una ayuda, a Sanguinetti también de provincia que nos dio una ayuda. Hoy poner gas, comprar tres artefactos no es barato, es muy caro, y bueno, se hicieron un montón de cosas y de arreglos. Hoy, al mediodía, prendieron la hornalla de Hortensia y nada, para nosotros es una alegría enorme. Hortensia, ¿le pusieron el gas? ¿Está contenta? Sí, ahora estoy contenta porque pusieron el gas. Bueno, cambia ahora, ¿no? Calentita la casa. Calentita y todo, ha cambiado muchísimo. Estoy bien agradecida. La junta vecinal que hicieron, por fin hicieron una cosa como debe ser. De tanto año, de tanto año, adentro del agua, adentro de todo, hoy el día estoy contenta y bien agradecimiento. Y el chico que estaba antes, estaba adentro del agua, corría al agua, y el chico, Pablo Flores, venía de Nahuehue, enterrado en la nieve, cortándole a mí acá. Porque tuve neumonía, tuve grave, pero grave. Pero gracias a Dios, le agradezco a todo, a todo, a todo. No puede decir, nadie me ayudaron, pero todos me ayudaron. Ahora me ayudaron todos, pero ahora se va a cortar la ley. Basta usar el hacha, basta usar el hacha. Basta usar el hacha, tengo que cambiar mi vida. Y así que bien agradecido a todo, a todo. A disfrutar, Hortensia. A disfrutar. Gracias, igualmente.